muy buenos días gracias por acompañarnos y más acá en su programa soñemos un día a la vez como les habíamos informado este hoy iniciamos todo con una serie de programas dedicados a todos los estas figuras masculinas verdad que hablábamos úrsula desde la vez pasada que este queremos emprender un homenaje a estos hombres de nuestras casas hermanos papás tíos abuelitos que este también pues son soñadores verdad igual que todas las personas que somos soñadores entonces el día de hoy y la otra semana el tema va orientado a reforzar esta figura masculina dentro de las familias de acá de costa rica y bueno y del mundo porque vemos que acá en voces por media calle día con día vamos creciendo entonces heredia para el mundo prácticamente son ahora nuestros programas bueno este recordales que sigan acá en sintonía del canal voces por media calle en donde les invito a revisar constantemente la página de facebook de voces por media calle en donde ahí se encuentra todas las actividades que el canal promociona y también los programas que hay de diferentes temas úrsula cómo estás hola erica hola a todos los que nos están acompañando el día de hoy yo encantada un viernes más de acompañarlos y pues por supuesto invitarles a toda la población a toda la comunidad comunidad vinauta a que compartan nuestro nuestro programa con sus amigos con sus vecinos verdad erica con cualquier persona que que esté por ahí ahora y pueda escucharnos y compartir con nosotros este tema tan importante del día de hoy superando barreras para para construir sueños porque creo que todos en la vida tenemos este alguna alguna llamémosle limitación en algún aspecto ya sea laboral profesional en en la en la vida en pareja amigos etcétera que nos pueden poner una barrera y que tenemos que que las quitando verdad que las corriendo para poder sobrellevar muchos muchos este aspectos que nos que nos que nos pasan en la vida diaria verdad erica entonces este también los invito a hacer este en contacto con nosotros en nuestro facebook soñamos un día a la vez invitarlos a que entren ahí nos compartan sus sus cosas en su like y podamos estar conversando verdad erica en esa en ese espacio que tenemos para ustedes también este como les decía compartir su experiencia acá por medio de los comentarios de cómo han superado ustedes alguna barrera nos nos gustaría escucharlos nos gustaría que interactúen con nosotros y que compartan su experiencia de vida porque para eso estamos hoy verán en un conversatorio con con este tema tan bonito si hoy tenemos un invitado de lujo porque definitivamente los testimonios que siempre hemos tenido acá en en soñemos son testimonios que todos los que están viéndonos y hasta nosotras mismas hemos pasado por algún momento por ahí y es importante sentir que no sólo a mí me ha pasado verdad sino que todos enfrentamos esas barreras todos hemos tenido barreras mentales que tenemos que superar pero otras no son tan mentales otras son experiencias de verdad de vida difíciles que hemos tenido que superar y bueno el invitado de hoy nos va a atraer esa esa vivencia tan hermosa como para desarrollar este tema entonces bueno vamos a iniciar este úrsula con con nuestra presentación con nuestra presentación si te parece verdad claro ahí se ve sí correcto ahí se ve bien erica perfecto bueno no nosotros este queremos hacer como una introducción verdad al tema y a lo que nos va a la vivencia que nos va a compartir hoy nuestro nuestro querido este invitado este muchas veces en algún momento de la vida como les decía anteriormente nosotros nos ponemos como algunas algunas barreras o algunas limitaciones y es normal porque yo me imagino que a todos nos nos ha pasado verdad y eso justamente es lo que nos gustaría compartir hoy con ustedes que nos cuenten sobre sus sobre sus experiencias de vida porque a veces nos limitamos por algunas cosas y sólo queremos mencionar algunas de ellas que es la inconstancia por ejemplo el no ser constante en x tarea y por lo tanto convertirnos en inconstantes nos lleva a esa frustración y nos ponemos esa barrera pero si bien lo vemos este nosotros son esas son cosas que podemos trabajar internamente al igual pasa con la actitud la actitud y nos pasa a diario y yo lo pongo en mi vida personal y mi ejemplo a veces tenemos un día bueno un día malo una actitud positiva o una actitud negativa ante ante alguna situación y eso es normal o sea es normal sentirlo es normal tenerlo pero también lo importante y es lo que ahora nos va a hablar erika y nuestro querido invitado es como ir afrontando todo eso verdad toda esa parte esa actitud que a veces no tenemos tan buena ante alguna ante alguna situación también el miedo el miedo es súper normal sentirlo en todo en un riesgo que vamos a tomar en algo una decisión que vamos a a decidir o en algo que vamos a realizar ya sea simple o muy compleja tener miedo es normal y este lo bueno o lo que tenemos que tratar de hacer es justamente tratar de enfrentarlo verdad enfrentarlo y no por miedo decir bueno no yo no lo voy a hacer o no por miedo decir yo no lo voy a continuar o no lo voy a hacer por miedo a lo que diga la gente o por miedo a cómo lo voy a sobrellevar una cosa muy importante que a veces nos rodean y eso va tenemos que lidiar con eso son las personas negativas o las personas tóxicas verdad entonces a veces es muy complicado deshacerse de esas de esa situación o de esa relación o ese tipo de cosas que nos atan y este nos hacen hacer cosas pues no tan buenas o no seguir adelante entonces todas estas limitaciones verdad que nosotros anotamos aquí unas cuantas porque hay miles de limitaciones y eso es lo que nos gustaría que ustedes nos digan hoy qué limitaciones han tenido qué limitaciones no pusimos acá porque hay miles verdad erica y de otra vez el tiempo a veces el tiempo y no lo digo de tiempo de que lo postergué de hoy para mañana o lo postergué de hoy para un mes sino el tiempo también hablando de edad en edad a veces nos limitamos y nos ponemos barreras y por esas barreras no podemos construir algo entonces es importante ponernos como nosotros un tiempo para cumplir una meta un tiempo para cumplir un objetivo y de ahí poder partir y realizarlo porque si no lo tenemos una fecha difícilmente lo vamos a lograr otra cosa que les queríamos compartir con todo esto estas barreras de limitaciones mentales todas esas barreras para construir un sueño el que sea es a veces las frases que nos ponemos y es decir por ejemplo las típicas frases yo no puedo o yo no sé hacer alguna cosa o no quiero correr ese riesgo o tengo mucho miedo o mejor no y hay miles erica hay miles de situaciones que nos ponemos esas frases y más y algunas más duras y somos muy duras con nosotros mismos y por eso nos vamos como la imagen en un huequito verdad y todo lo vemos gris y todo es para nosotros algo negativo y algo malo entonces lamentablemente estas frases o estas barreras están en la mente no es a veces están las barreras y por supuesto las limitaciones ya sea físicas o económicas pero a veces como lo decía al inicio simplemente están en nuestra cabeza y son barreras que nos ponemos nosotros mismos para nosotros mismos para no para veces no una excusa quizás oa veces un miedo para no poder seguir adelante verdad erica si aquí es importante úrsula esto de las frases verdad siempre lo hemos analizado acá en el programa que uno de los ladrones de sueño te acordás del programa ladrones de sueño claro era precisamente este estas barreras verdad estas barreras mentales que nosotros mismos este somos nuestros propios ladrones de sueños con este tipo de frases verdad que no voy a poder superar esta situación que tengo en este momento o yo no sé qué va a pasar con mi vida o tengo miedo verdad al fracaso o mejor no hago tal cosa entonces me encanta este dibujo porque es como de verdad real verdad si nos sentimos cuando estamos en las horas de tristeza o que estamos pasando por un momento complicado entonces si sentimos como que vemos el dibujo al fondo que todo el mundo sigue su vida verdad están hablando pero esta persona se siente que está en un hueco que está lloviendo solo para él porque ve al final ya la gente si tiene sol y sigue y todos hemos pasado por ahí verdad ursula hemos tenido que pasar por ahí y creo que la diferencia de una persona a la otra está solamente en su actitud verdad porque si bien este gay tenemos una situación todos negativas o algo algo que no podemos tal vez sobrellevar o porque uno dice porque me tocó a mí o porque me pasó esto pero de la actitud es la que hace que uno pues salga adelante en esa situación ahora como lo mencionamos exacto y otra cosa que rescato ursula es que aquí no hay género aquí hombre y mujer vamos por esto porque es a la vida o sea este hasta bueno todos que hemos hablado aquí de tanto lo que son los animalitos hasta los mismos animales yo no sé si lo has visto con tus perritos y gatos pero hay días que un perro un gato no sé no se manda a la cama cuando vea su dueño enfermo claro yo se entristece y sienten también sienten por supuesto y tienen una actitud ante todo ellos siempre van a estar ellos son como como totalmente podemos decirlo positivos ante la vida ahora pero ellos este por supuesto que hay momentos donde también se entristece y así como nos pasa a nosotros y bueno lo que nos vas a comentar que es lo más importante verdad érica como cambiar todo eso si tratarlo como como cambiarlo porque hemos hablado todos vamos a pasar por ahí y hemos hablado acá que el activo principal en todo emprendimiento o sea el activo principal para un negocio somos uno mismo por eso es importante cuidar nuestra salud mental y ya lo hemos hablado aquí con nuestra amiga giselle verdad claro que estaba por acá y tenemos que llenarnos precisamente de esos pensamientos y esa actitud positiva por eso traíamos esta frase de henry ford que es un emprendedor en su momento era un emprendedor verdad que dice tanto si piensas que pues como si no estarás en lo cierto porque tanto el poder de la mente que si yo digo no voy a poder no voy a poder pero si yo digo si lo voy a lograr lo voy a lograr verdad entonces cómo vamos a cambiar todas estas barreras todas estas limitaciones bueno primer consejo que le damos es esto verdad esto que encerramos en el círculo tener claro que sí puedo o sea si voy a poder lograrlo si voy a poder seguir con mi vida si voy a poder cumplir mis sueños independientemente del que sea si eres un emprendimiento o es un estilo de vida o si es una meta académica etcétera segundo en una libreta haga una lista gigante de todas esas barreras que usted siente que ha tenido en su vida y aquí úrsula rescato lo que vos decías no hay edad puedo tener 70 años que haga la lista puedo tener 10 años que haga la lista aquí es hacer un alto y conocerse uno mismo haga una lista de todas las cosas que usted ha sentido en el camino que han sido barreras mentales entonces menciono una que sabes que te limita por ejemplo ya después de que hace esa lista va a agarrar una que la que más usted considera que es por ejemplo la frase que decía yo no puedo pongamos ese ejemplo entonces describe con todo detalle por cómo te limita entonces enfócate hablar siempre yo siento que ellos me hacen sentir entonces si yo no puedo si mi barrera ha sido yo no puedo hacerlo entonces investigarme yo misma usted siente que no puede o es que alguien te ha hecho sentir que no puedes eso es muy importante verdad y identificar el entorno si realmente ese entorno es el que me está afectando mis barreras o eso yo misma la que me los estoy imaginando verdad lo otro es cuál es la creencia no limitante exactamente opuesta o sea la no limitante en la que yo siento positivo por eso aquí hablamos de que si puedo sea cuál es tu creencia que siempre ha sido la frase positiva en tu vida y ahora vamos a preguntar eso cuál ha sido la frase de él positiva que siempre ha tenido para la vida todos tenemos una frase positiva para la vida úrsula claro este por ejemplo acá el de nuestro programa es soñemos un día a la vez y esta es nuestra buen positivo un día a la vez hoy gracias a dios termine el día bien dice mis ventas dice este socios dice nuevos proveedores esas esas creencias verdad 3 describe cómo sería aquella situación verdad si la viviera sobre la base de la creencia no limitante esto qué es esto es bueno si mi frase perfecta es yo puedo hacer todo por eso siempre me ha ido bien digamos si el ejemplo de yo puedo que las situaciones que te ha ayudado a realizar por tener esa frase positiva que hay que repetirlas constantemente verdad estar repitiendo constantemente esta frase que es la que nos interesa y por supuesto que cambiar el diálogo o sea tenemos que cambiarlo ya con identificamos esa frase que me identifica a mí que es la que me da esa fuerza para seguir adelante siempre tenemos una 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 frase verdad algunos que dicen persevera y hay otro que dice este bueno hasta frases religiosas verdad todo lo puede un cristo que me fortalece hay otros que un día a la vez a yo hay siempre hay una frase que la vez base hacer al estandarte y por supuesto tener siempre un pensamiento positivo en todo vea que todo lo que pensamos se materializa y hasta en el cuerpo verdad es de úrsula aquí luego todos los invitados psicólogos que hemos tenido han coincidido en eso que todo lo que está acá en algún momento el cuerpo lo lo siente verdad entonces definitivamente este tema y que más que hacer el ejemplo verdad de esto es pura teoría pero vamos a poner a nuestro invitado que es una persona bueno muy querida acá en el canal de voces por media calle y sé que muchos lo conocen ya porque también estuvo por acá y y él siempre ha sido un hombre que se ha destacado por seguir adelante y superar todas las barreras que la vida le ha puesto y eso lo hace ser un ejemplo profesionalmente como ser humano entonces no voy a poner mucha presentación porque sólo decir olman vargas ya una presentación olmitán cómo está y bueno ahí yo rompo protocolo del aire de decirle tono olman porque estamos en familia entonces un abrazo olman a la distancia hasta san carlos cómo has estado muchas gracias eriquita y y úrsula verdad este realmente muy agradecido muy agradecido en esta mañana de poder estar junto a ustedes dos agradecerte erica y úrsula la invitación a sacar un ratito del tiempo de uno para compartir para este en realidad lo que queremos no sólo es seguir soñando sino este platicar interactuar y a través de experiencias que uno ha tenido en la vida este ojalá poder dejar huella para hacerle también un poquito de anuncio a mis proyectos este pero sin influenciar de una manera positiva positiva y les agradezco y de ahí aquí aquí para servirle bienvenido y mira úrsula este se me ha hecho un sueño realidad porque después de un año verdad orman siempre soñamos con estar juntos en un programa y bueno por dicha hoy se presentó como bien lo decís que las agendas se alineará y este poder compartir este programa y yo feliz de tenerte acá en nuestra comunidad soñadora porque sé que también vos sos un soñador y por ahí quería empezar verdad este vamos a hablar primero olman de esto que hablábamos del pensamiento positivo vos en toda tu experiencia académica verdad porque te has desempeñado en el área de la ausencia y también en la vida personal consideras que realmente es necesario tener ese pensamiento positivo si erika y úrsula y cada uno de los que en este momento nos están viendo y siguiendo en estas transmisiones ahora y en este programa definitivamente definitivamente es importantísimo tener como yo digo un grito de batalla tener un eslogan que por cierto el mismo puede ir cambiando por los años porque también depende de circunstancias y depende mucho del desarrollo que no haya tenido madurez también de la famosa palabrita está de resiliencia verdad pero este conforme uno va pasando ciertas experiencias y va pasando ciertas etapas de la vida posiblemente esas frases esos dichos van cambiando pero siempre tienen una esencia de buscar lo positivo es decir que cada acción de mi vida pueda yo extraerle lo positivo verdad ahí está el secreto y ahí es mucho de lo que se habla hoy en día de la resiliencia la que es la capacidad de nosotros de poder sacar de situaciones negativas y de situaciones adversas lo positivo y sac y salir adelante pero si he tenido mis dichos y he tenido mis mis frasecitas verdad bueno de hecho eso te iba a decir verdad porque úrsula también nos va a tener que compartir e invito a todos los que nos están viendo que nos compartan cuál es ha sido su frase y de en algún momento que ha dicho yo me agarro de esta frase yo siempre hasta el día de hoy incluso se lo se lo digo a mis hijos verdad este que yo les digo hay una frase que yo no sé si yo lo inventé o en algún momento la escuché pero yo siempre he dicho no hay un día malo siempre hay un día que siempre le trato de rescatar algo bueno aunque sea lo más difícil verdad porque como digo todos hemos pasado ahí por el valle difícil verdad esa sombrilla que tenía el dibujo que pusimos a pesar de que estaba ahí siempre he dicho no hay un día malo tengo que verte que quien rescato de esto que me pasó hoy o no me pasó y trato de seguir adelante con esa frase de que no hay un día malo siempre hay algo que rescatar del día a día pero yo sí vivo un día a la vez verdad porque ese es el rebrán no hay un día malo pero es un poco de verdad úrsula que cuál cuál es el que siempre digamos te imaginas bueno yo yo más bien me regaño a mí misma yo soy un poquito estresada entonces debo decirlo y entonces yo sí sí me cierro por decirlo de una forma y yo digo no es que yo no lo voy a poder hacer yo me regaño y me digo úrsula tranquilice usted lo puede hacer es lo único que siempre me digo para todo cualquier miedo que yo tenga o cualquier cosa que quiera hacer y siéntase ese temor entonces yo siempre me regaño más que todo y me digo úrsula usted puede hacerlo nunca he tenido una frase así como como que la repita constantemente pero sí sí siempre lo que hago es como decirme úrsula usted puede o sea me tranquilizo respiro hago mis respiraciones y me tranquilizo y continuo es básicamente eso es érica y yo tomo en cuenta muy bien muy bien si de varias érica y aquí yo no es que me vaya a confesar pero si voy a compartir las porque creo que es importante que cada uno de los que en este momento no se están viendo este pueda atesorar las pueda abrazarlas y mencionabas una que en la literatura bíblica del nuevo testamento me encanta que es del apóstol san pablo ahora cuando él escribe la carta pero hay que entenderla cuando le escribe la carta a los filipenses el apóstol san pablo está en la cárcel porque en aquellos tiempos verdad este andar proclamando el evangelio iba en contra de lo que el imperio romano quería entonces el apóstol san pablo está en la cárcel y escribe ahí la carta a los filipenses que son los habitantes de filipos a una ciudad muy importante de la época y él en prisión escribiendo imagínense la angustia la congoja y él se atrevió a escribir y a decir todo lo puedo en aquel que me conforta otras otras versiones del mismo pasaje de todo lo puedo en cristo que me fortalece ese fue uno de mis caballitos de batalla de mis lemas de mis gritos de guerra este en mis inicios de digamos universitarios porque al igual que úrceles que muchos de ustedes este hay situaciones que no dicen no puedo es que cómo voy a poder hacer eso cuando yo descubrí esa frase y la traje a mi vida a mi alma a mi espíritu y yo dije de ahí si san pablo que era un hombre común y corriente en aquella época escribió esto es por algo entonces me agarré de eso y vieras que me empezó a dar mucho resultado a nivel personal a superar situaciones este que consideraba dificultos a ver a por esas barreras y a propósito hablando de barreras yo quería nada más agregarles algo importante porque en el tema y en la explicación que ustedes daban me le daban un tinte muy negativo a la barrera y como aquí hay que sacarle también lo positivo a las cosas verdad si nada más a dar el ejemplo es importante que muchas veces nosotros también debemos de construir barreras para protegernos para cuidar a los nuestros a nuestra familia incluso a nosotros mismos muchas veces tenemos que crear barreras para protegernos a nosotros de situaciones que sabemos que podríamos ser vulnerables y entonces también uno lo ve en el fútbol que este país es tan futbolero ahí cuando hay un tiro libre el portero pone una barrera como para protegerse un poquito las grandes ciudades en la antigüedad se construía y alrededor ponían sus sus murallas que eran barreras para protegerse entonces este a como hay barreras muy negativas que nos ponemos como es lo que queremos hoy compartir hay otras que son positivas que nos ayudan a protegernos de ahí que otro caballito de batalla otro eslogan que yo tenía muy lindo es vive el presente con perfección esa se la robé a chiara lubic que es una una religiosa este italiana que ella fue la fundadora del movimiento de los populares entonces ella se atrevió a escribirlo y a decir eso vivir el presente con perfección y eso es maravilloso porque nos lleva a lo que este programa tiene como lema soñemos un día a la vez yo quiero vivir mi presente hay barreras sí pero son las de hoy y las de hoy las vamos a superar con positivismo no hay nada maldito que ser positivos incluso en nuestro lenguaje cotidiano eso hay que irse lo enseñando a nuestros hijos a nuestros estudiantes por ejemplo a mí me llegan chiquillos o compañeros de trabajo y me dicen don olman no tiene un lapicero que me preste yo de una vez le digo no no tengo porque usted dice que no tengo entonces no tengo pregúnteme en positivo entonces me dicen don olman tiene un lapicero que me preste entonces yo con mucho gusto le doy mi lapicero en tantos pequeños detalles que salen de nuestra boca vamos nosotros perfilándonos que estamos viviendo positivamente o negativamente verdad definitivamente al mitan y bueno como lo hablamos al inicio verdad este nosotros hoy y el otro viernes que ya se va acercando el día del padre que de hecho desde ya te felicitamos por el padre que ahora abuelito soy también y abuelito este definitivamente esto desde el día del padre siempre genera sentimientos tan hermosos en las familias verdad y muchas familias han superado barreras porque de familias de que hombres que han pasado situaciones tan complicadas verdad y tan difíciles y yo quisiera que vos nos compartieras la parte de tu duelo verdad que fue como el minuto que cambió verdad el antes y el después porque cuando volvemos a hablar de los sueños verdad uno sueña en formar una familia estructura la familia y no se imagina lo que todo este camino que se llama matrimonio puede pasar verdad entonces contarnos eh tu vivencia gracias erica y úrsula es muy lindo lo que acabas de decir erica porque este uno tiene proyectos de vida uno tiene creencias que incluso desde niño le van y uno va viendo los modelos en sus padres en hermanos mayores entonces uno tiene sus ideales y sus sueños uno desea estudiar sacar el título tener ojalá ya la casita casarse y tener familia verdad pues por ahí yo me empecé a perfilar y este si logré logré de ahí pues estudiar tener ya un trabajito estable soñar soñar con que nos podíamos casar y formar una familia verdad y sucede que cuando nace mi segundo hijo esteban en ese momento se descubre toda una situación de enfermedad prácticamente terminal en mi esposa entonces vivimos 10 años lidiando con una enfermedad terminal palabra lo dice terminal es porque lleva el desenlace del fallecimiento y entonces este me tocó me tocó vivir dentro de un matrimonio 10 años de lucha con una enfermedad sobre la persona que uno ama y con la que soñó el proyecto de vida y mi proyecto de vida era ese tal vez uno muchas veces lo sueña que es a largo plazo pero no mi proyecto de vida estaba escrito que fuese eso entonces me correspondió este vivir cosas que socialmente erica y úrsula y a usted querido querido vino está que nos ve que que la sociedad nos regala esas mentiras y nos las mete aquí en la cabeza los hombres no llora claro claro que lloramos cuando hay sufrimiento se llora cuando hay dolor se llora este los hombres lloramos los soñadores tenemos derecho a llorar entonces claro se muere mi ser amado la mamá de mis hijos en este momento entonces hay toda una etapa de duelo pero pero como yo digo sin muy difícil y muy dura y atreverme a soñar y a pensar en en recrear un proyecto de vida con mis dos hijos verdad pero también este ahí está la clave empecé a vivir a vivir y a ver mucho positivismo por mis hijos porque tenía un sueño por el cual seguir luchando que era la formación de nuestros hijos su mamita en el cielo y yo aquí en la tierra encargado de sacarlos adelante entonces dios y la vida me empezaron a llenar de mucho optimismo de mucho positivismo a decirme si se puede claro que sí se puede claro que sí se puede yo el mita en esto que hablabas ahora de los estereotipos sociales también es es difícil verdad porque una barrera úrsula que no hablamos es precisamente los esas ideologías sociales esos estereotipos sociales que también se entornan alrededor de una familia verdad porque bueno ahora hemos evolucionado montones y a mí me encanta ver ahora que a los padres se les permite estar con su licencia maternidad porque cuántos padres sueñan y anhelan con tener un hijo como dijiste sueñan con tener un hijo y igual que la mujer desean estar minuto a minuto ahí besando a su bebé este cambiándole el pañal y todo y antes no se podía ahora gracias a dios este hemos evolucionado en eso porque son sueños que no podemos permitir que nadie nos arrebate verdad por temas de barreras sociales y esto que quería rescatar lo que estabas hablando omitán estamos hablando de un padre con dos menores que quedan solos y que en 10 años y si alguna parte estaban con una estructura de familia en donde los niños aprendieron a ver a su mamá enferma pero su papá también dándole amor a esa madre y ellos dándole amor a esa madre hasta el último momento que dios les permitió compartir como familia entonces imagínense olman como estos hijos tuyos van formando lo que en aquel momento fue de dolor en algo positivo para sus vidas ahora porque saben lo que es entregarse a una persona que ama independiente independientemente de las condiciones que esta persona tiene verdad entonces el rescato mucho ursula no sé si vos querés aportar algo de esto que nos decía olman porque el duelo es una de las cosas una barrera muy difícil de superar y en caso de olman que nos habla del duelo cuando una persona fallece esta compañera de vida que construimos un sueño un conjunto fallece entonces este es una barrera complicada claro yo lo que quiero rescatar de lo que nos decía olman es la parte del estereotipo la parte del estereotipo social porque éste a veces y bueno ya todo eso ha cambiado mucho pero éste tal vez hace unos años atrás que sé yo donde un papá con sus dos hijos se veía así como tal vez como no lo va a lograr cómo hacer se necesita la figura de la mujer y sí por supuesto pero eso es un todo verdad así como se ocupa la figura de la mujer se ocupa la figura paternal pero tal vez es alimitante quitarse primero que esa parte fue seguro este olman complicado en en algún sentido y y muy importante la parte de las de lo positivo que nos rescata orman sobre las barreras que hay que es para protección no necesariamente como algo malo entonces yo me imagino que en ese momento este olman pues estas varias barreras no necesariamente negativas sino de protección a tu familia y también una de ellas se incluía la parte de la sociedad verdad que iba a poner a en no a juzgar sino tal vez como en conflicto de que olman lo va a poder lograr solo olman va a poder eso no va a poder lo otro me imagino que que la gente lo juzga por ese lado no sé si eso pasó a olman sí claro y verás que les voy a contar comentar y compartir a otras barreras este o tipología este social verdad que no sucedió fue también ok el viudo y entonces el viudo entonces en las fiestas familiares o de amigos o compañeros de esas fiestas de fin de año todo entonces de ahí al viudo lo hasta lo ven con malos ojos porque es el que anda buscando a ver qué es cierto es cierto entonces era muy vacilón porque recuerdo una gran amiga en ese momento era la mamá de unos chiquitos compañeros de mis hijos de escuela me invitaba a las fiestas de la familia ella de navidad y todo entonces claro cuando me presentaban olman margas y posiblemente ya le habían echado a a las a las personas el currículo mío y les dicen él es viudo entonces también socialmente bien es que eso me puede de empieza a marcarte pero todo eso como ustedes lo dijeron estas barreras empiezan aquí exacto empiezan aquí y lo bonito es que yo empecé a vivir este todo eso como de ahí yo era un hombre con dos hijos y yo a todas las actividades sociales iba con mis dos hijos empezar a demostrar lo que realmente había he sido yo un hombre que me encanta la familia que voy con los chiquitos para arriba voy para abajo verdad y este socialmente si vieras que hasta vea económicamente en este país no es lo mismo salir adelante con un matrimonio hasta en los bancos verdad voy a buscar un crédito voy a buscar algo bueno pero el carajo es vivo y sólo tiene un un ingreso y tiene dos chiquitos y y no no es sujeto a crédito es decir hay muchas cosas en el entorno cierto este que es 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 difícil pero aquí es donde incluso viene un un eslogan que en realidad no es un eslogan es una frase que marcó mucho mi vida que es aquella que dice el vamos a hablar de tres tiempos del ayer del presente y el futuro verdad entonces dice el ayer esa historia es pasado el futuro es el mañana es incierto el presente es un regalo vívelo con plenitud entonces eso a mí me empezó a calar profundamente mi vida yo ya lo pasado como dijo el cantante pasadora el futuro es incierto nadie me da a mí y me asegura que va a pasar el día mañana es más ahora después del mediodía entonces empiezo a vivir el presente con plenitud con perfección un día a la vez y entonces se empiezan a surgir muchas cosas muy lindas eso no significa no planificar porque también soy administrador en mi área educativa verdad no significa no proyectarse no significa no presupuestar cosas significa vivir el día de hoy el aquí y el ahora soy estoy presente con positivismo con ánimo con un sentido de la vida que hay que reírse la vida con sentido del humor porque porque yo no 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 nos podemos quedar viendo las barreras mentales y eso las tragedias estará llenarnos de negativismo es terrible es decir esas personas se quedan rezagadas y se van en un hueco es ese hueco que habla ahora úrsula con ese dibujito tan lindo que no está mira olmitán querida compartirle porque aquí hay varios mensajes muy bonitos de que hay preguntas que la gente no quiere hacer que quieren mucho y bueno yolanda trejos una compañera acá de voces gracias yolanda por seguirnos dice excelente tema muy importante para lograr nuestro sueño la buena actitud el creer en nosotros mismos y vencer los míos desde la fe definitivamente este aquí lo hemos hablado verdad independientemente del creo que profesan las personas que nos ven pero tenemos que tener fe tenemos que tener ese bueno los que creemos en dios esa fuerza en dios de seguir adelante y a mí otra de mis frases es eso verdad todo lo puedo en cristo que me fortalece porque definitivamente para mí es es un pilar en mi vida verdad yolanda también nos comparte la frase de ella que es mi frase de donde sea que dios te plante florece es muy bonita muy bonita muy bonita es como que el perico que el perico el verde el verde en cualquier lado porque es que mucha gente volvemos a los temas que hemos hablado aquí la barrera de que no puedo entonces se quedan con el sueño de hacer un emprendimiento por el temor a no poder pero si si tiene las capacidades de estar trabajando para algún patrón la vas a tener igual si vas a estar solo creerse la verdad ya hay que conquistar esos sueños hay que luchar contra las barreras bueno aquí uno muy querido por todos aquí marco navarro saludos a un olman un abrazo erica y ursula excelente tertulia marquito que me las debe por ahí necesito que el marquito yo ahora tenemos un café pendiente con una pieza voy a pasar el fin para que marquito se meta la tertulia entonces para llegar también se mete aquí marquito el ratito para verás que interesante ahora que decía esto de la fe el ser humano tiene la capacidad de tener fe y la fe este se ha vinculado a lo largo de la historia a un tema meramente religios espiritual pero no el domingo pasado un montón de gente salió a votar por josé maría figueres porque le tiene porque le tienen fe hace carambas entonces nosotros tenemos ok yo debo tener fe en mí mismo porque he sido creado y constituido con capacidades tremendas que no las descubrimos ahora esta parte de la residencia del positivismo eso es una lucha del día a día es el día a día hoy yo me despierto con una actitud como decías ursula ayer y casi un ratito con una actitud positiva el día más gris y más feo que la gente puede decir es el día que ocupamos para que esas plantas que tenemos por ahí el agua los cultivos de la comida las verduritas que vamos a hacer después necesitan el agua es decir no todo se necesita y debemos de ser positivos en ese en ese sentido con todo veaco con lo con lo mínimo que tenemos en el día a día aquí tenemos otro saludo también de una persona muy querida maripaz así es los soñadores tenemos derecho a llorar gracias erica al maniúrsula por este espacio maripaz hay algunos que lloramos aquí en el programa nunca hemos dicho que no lloremos por si en verdad los soñadores tenemos que llorar y es parte de esa si yo me gradué del colegio claretiano en su momento y uno de los sacerdotes que muchas veces nos nos daban convivencias y todo este nos decían las lágrimas limpian el alma a mí nunca se me olvido de eso y de eso hace ya años las lágrimas nos limpian el alma sí es decir lloramos de alegría lloramos también porque conquistamos algún objetivo algún logro que tenemos también lloramos por porque las cosas nos duelen porque nos podemos entristecer claro se vale llorar y el hecho de que sea hombre no significa que no lloremos claro y no significa tampoco no significa tampoco que se sea débil verdad a veces necesitamos desahogarnos y está el ejemplo más reciente verdad con esto de la pandemia que hubiéramos hecho todos todos alrededor del mundo o nosotros acá si nos hubiéramos echado todos a llorar a pesar de que no excluyo ahora que hay momentos dolorosos por pérdidas humanas pero este digamos que nos hubiéramos echado este todos en un huequito y no hubieran salido tantas personas con cosas tan bonitas que han han hecho actualmente emprendimientos por darles un ejemplo verdad o personas que que han dado estos espacios como este verdad de hablar este hablar temas de humanos temas que nos pasan temas de interés y este no no hubiera hubieran estaríamos quién sabe dónde verán en este momento o sea si todos tuviéramos esa actitud gracias a dios pero a lo que a lo que cada una de las personas creamos este siempre este se sale se sale de lo negativo se sale de la parte de la parte mala por decirlo así porque siempre hay una parte buena que ver hay algo muy linda urtula y erica que un día de estos incluso lo poste en mi perfil de facebook una frase de wiston churchill que dice que algo como eso traducida al español yo me gano la vida con lo que recibo pero yo doy o hago la vida con lo que doy con lo que compano y es que es la clave yo quiero soñar yo tengo mis sueños personales familiares comunitarios laborales y siempre van a haber barreras pero ok cómo la vamos a superar desde mi actitud yo puedo ver la barrera simplemente la barrera es algo que tengo ahí que cuando la logró superar me va a formar carácter me va a crear un carácter que me hace porque después va a venir otra barrera más alta todavía porque porque nos vamos formando en la vida me va a mí formando lo que hace 10 años o 15 años pasé me tuvo que haber formado mi carácter carácter significa no es como antes que decían es que ese caramba es que mal carácter tiene no carácter es temperamento carácter es mi forma es mi interesa como tal toda mi psique formó carácter entonces formar carácter si soy vulnerable reconozco mis debilidades y en tanto que yo las reconozca puedo irlas superando toda irlas superando mucha gente que pasa como en un dibujo veo una barrera aquí la imagen quería ponerte esta imagen casualmente verdad que teníamos la dos tenemos las dos opciones verdad vemos a la figura del que se va verdad de la barrera y se va en cambio vemos la sombra en donde eso que estás hablando verdad cada vez que superamos una barrera viene otra y cada vez más alta pero vea la actitud superando todo lo que la vida nos pueda poner al frente sí y es que y es que vieras que dentro y volviendo un poquito a mi título personal verdad que ustedes me comentaban vieras érica te doy toda la razón con algo que comentaste que fue que sin uno pretender hacerlo mis hijos que pasan por esta situación donde aprenden de lo que ellos siempre tuvieron fue a la mamá enfermita y una enfermedad dura difícil verdad hoy por hoy son muchachos con un carácter con una entereza con una claridad de proyecto de vida con una resiliencia nosotros los vargas en este caso mis hijos son vargas calvo los vargas casi con familia josé joaquín vargas calvo aquel caramba famosa en este país pero nosotros la familia vargas calvo dios la vida nos dio una oportunidad tan linda de formarnos con una resiliencia que la teoría no la sabíamos pero en la práctica a puro perdónenme la expresión a puro garrote la fuimos aprendiendo y la afirmación a fluidez que nosotros lo que dijiste a tu principio son muchachos de bien son buenas personas son mucho más resilientes quizás que muchos de sociedades y son personas con un alto grado de solidarismo y de sensibilidad social y de ayuda hacia los demás increíbles increíble Sí, es que eso es lo que yo quiero rescatar hermano, lo que nos hablabas cada vez que superamos una barrera sale una nueva versión de nosotros mismos y eso es lo hermoso de la vida, ¿verdad? cada eslabón que vayamos subiendo como ahí, ¿verdad? que se ve esa sombra, que a mí me encantó este dibujo ¿cuál de los dos queremos ser? esa es la pregunta que vamos, como la reflexión final de todo tu testimonio, ¿verdad? porque pudo haber pasado, Olman, que vos en aquel momento tan difícil vieras marcha atrás como esta persona y han pasado situaciones que se dan cuenta que la esposa está enferma y abandonan el hogar y no por malas personas, sino porque les ganó el tema de esta barrera mental de que no voy a poder con esta situación es mejor irme, etcétera ¿verdad? en cambio vos antes adelante cumpliste hasta que la muerte los separe, ¿verdad? y después seguís con tus hijos entonces creo que esta es la reflexión de cuál de los dos queremos ser el que sigue adelante superando todo lo que la vida nos ponga frente que tal vez no va a ser fácil pero mientras que tengamos ese amor propio y esas ganas de seguir adelante y esa fe todo lo podemos superar yo nada más quiero agregar un punto antes de que despidamos el programa pero también es muy importante la red de personas que tienes alrededor familia y amigos que se te constituyen en tus hermanos en esos bastiones que uno necesita que también se agarra que lo apoyen uno no puede solo uno no es un superman entonces necesitamos de esas personas en todas estas situaciones que nos apoyan que nos dan alicientes un dato muy curioso en media enfermedad ya fuerte que mi esposa tenía yo logré sacar mi maestría imagínate fíjate que vacilón es un dato que a mí siempre me gustó tenemos un saludo de un amigo tuyo Francisco Araya Soto ok mi gran amigo Olman gran padre y excelente motivador bueno para la cocina quitadillo para la plancha yo creo que todos cuando él dice de plancha es porque cantar la música plancha ¿verdad? no, no, no yo creo que Francisco un gran abrazo Francisco es mi hermano del alma Francisco es como la doña mía ¿verdad? todos tenemos un hermano un big brother ¿verdad? ahí en la vida y que nos conoce muy bien así que aquí ya Francisco delató una debilidad tuya que comparto con vos porque yo a planchar a mí me gusta planchar pero cuando es mucha ropa mejor que lo hagas a persona bueno tal vez las reflexiones finales porque bueno ya se nos fue el tiempo y de verdad agradecerte Bolman nuevamente el haber compartido con nosotros este día y a vísperas del día al padre de verdad un abrazo de verdad de todo corazón sabes que te queremos mucho acá en el programa Soñemos sos un soñador empírico prácticamente ¿verdad? y las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para vos que Dios te bendiga en todos tus proyectos siga soñando y ahí lo vamos a andar siguiendo también muchas gracias a mí me encanta y quiero rescatar como resumen que hay solo dos tipos de personas verdad la persona positiva y la persona negativa y de eso pues va a cambiar todo el panorama y todo lo que venga en la vida entonces hay dos caminos ¿verdad? también elegir y yo creo que que Bolman con esa experiencia de vida que nos contó y que es bastante fuerte bastante valiosa de rescatar también porque porque él superó ¿verdad? y superó y sigue y sigue como nos estaba comentando aprendiendo y lo bueno es que sus hijos también se llevan esa parte positiva y buena de cómo Bolman enfrentó junto con ellos ¿verdad? y junto con todo ese núcleo que los que estuvo acompañándolos este pudo formar personas de bien entonces a mí me me encantó tu presencia acá también muchas gracias por estar con con nosotros a todos los que nos escucharon también y decirles que nada que sigan construyendo esas esas barreras que no que no 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 pueden ser digamos algo negativo algo algo que lo vamos a enmarcar como algo negativo sino barreras que nos construyen que tenemos que tener protección a nuestros amigos y familia pero también que podemos enfrentarlas día a día con un aspecto viéndolas desde un lado positivo y pues nada este Bolman muchísimas gracias a todos los virnautas como les decía y que sigan con nuestra programación con tiro de tres verdad Erika a las doce con un programa bastante interesante y por supuesto que nos sigan en nuestras páginas como soñamos un día a la vez y en la página de voces por media calle con toda la información que que siempre nos dan muchísimas gracias un excelente día quería aprovechar también para invitarlos a todos los que nos ven que nos acompañen el otro viernes que va a estar con nosotros el instituto WEN que es un instituto de apoyo a varones verdad a fomentar la masculinidad positiva y bueno esto que nos ha hablado yo en verdad de cosas que hay en la sociedad de que hay detrás verdad de los padres de familia bueno el otro viernes vamos a desarrollar este tema con don Álvaro que es este parte de los fundadores del instituto WEN y vamos a hablar precisamente de todo el apoyo que ellos brindan a los hombres como Olman verdad que tienen momentos difíciles y cómo superar esas barreras en positivo siempre en positivo verdad y haciendo una una Costa Rica mejor porque esto ya lo último para finalizar y ya para que otra vez se lo finalice esta construcción de familias sólidas como la que Olman construyó con sus hijos eso se trata del instituto WEN construir hombres que sean bases de familias sólidas entonces los invitamos desde ya que no se pueden perder el programa del otro viernes claro invitados cordialmente a todos y que tengan un feliz fin de semana un feliz día y muchas gracias por vernos hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo Gracias.